1, 2, 3, va María del Medio del Valle nació en una cuna fría y su boquita pintaba romances de poesía. ¡Ay, María, María, María! Un hombre sabia de la prevenida. Juega de la Argentina, combatiente de la patria, capitana de los pobres y de Belgrano y compañía. ¡Vamos! Juega de la Argentina, combatiente de la patria, capitana de los pobres y de Belgrano y compañía. ¡Vamos! 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 Gracias.